¡Míralo, cariño! ¡Todo es rojo! ¡Parta, échale, gana! Es que se me ve. Pues así, ve, nada más, mira, así, nada más, así. ¿Qué te ha hecho el vestido? Pero así, entonces nada más el hombro, el hombro, mueve ese hombro, ese hombro. Vero, ese pelazo, ese pelazo. El chino, el chino. Los collarcitos, esos que tienes ahí. ¿Por qué no me jures mi pelazo? Mariana, Mariana. Oigan ya, chicas. Ya. No, pelazo no, hermana, no quiero que te despeites. Tu pulmón con flema no se movió tanto. Sí. No, 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 no. Lo hizo bien, ajá. Ahí está asentadito. Lo traigo en su corazón. Aparte, hoy es más mi pulmón porque me dio un regalo que no les voy a decir qué es, pero es algo que va a ser muy feliz. Sí, qué bueno. Que cuando entre al baño lo voy a ojear. ¿Te dio un papurí? No, hermana. Yo te traje una rosa negra. ¿Un rosón? Un rosón negro. ¿El que me dijiste? Ah, claro. Luego lo presumimos, hermana. Muchas gracias. Hoy vamos a hacer expedientes chulos, pero pues de peleas ridículas. O sea, peleas que ya en algún momento he traído también aquí que son rankeadas dentro de las mejores, pero a mí me gustaría que en esta ocasión la sección diera un giro que sea más interactiva, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que sí. Entonces, Ani, vamos a comenzar contigo. Pon atención, esta es tu escena. Ani es la protagonista de esta escena. Vero, tú en esta ocasión vas a hacer la golpeada. En esta ocasión te toca hacer la golpeada. Ani, este es tu reto para el día de hoy. Ay, te voy a decir, a mí me encantaría sí hacer esta escena. Hay dos cosas que yo veo. A ver, a ver. Una, yo soy actriz del método. Sí, ahorita te golpeamos de... Permíteme, permíteme un segundito. Entonces, yo necesitaría que producción nos traiga el vestido para Ani, la fiesta. O sea, que armemos bien. Dos, este tapete es un asco. Ok, en este momento el equipo de Investigaciones Chulas mete el vestido que teníamos preparado, quiten esto, pero ¿qué más? ¿Qué más? No va a pasar. O sea, no va a pasar. Si no nos han cambiado las perras en tres años, no nos van a cambiar este tapete que lo tenía, creo que Chabelo, en su camerino cuando empezó. Ya tenemos mascotas aquí. Tiene historia, con eso comenzó la televisión. Qué bonito. Pero bueno, reto, pues no lo cumplieron, desafortunadamente. Ani, ¿podrías darme tu arrastrada? Ahorita mismo, la pongo en su lugar. Habla como costeñita. Como costeña. Habla como costeña. Ahorita mismo la pongo en su lugar. Descarada. Y subo así mi vestido. Descarada. ¿Qué le dijo, pecaminosa? Coscolina. Coscolina. Pero con acento. ¡Socorro! ¿Ves por qué no? Ella es dolida. A ver, ok. Un Ariel para mí. Me quitan el Ariel. Un Ariel. En esta siguiente escena, me gustaría que Vero nos tomara la cámara y me dijeras... ¿Cómo te tomó la cámara? Su amor siempre fue de piedra. Tienes peinado de Armanda Miguel, hermana. Muy bien, muy guapa. Te falta el grito, échale el grito. Con el corazón. La verdad es que te voy a decir una cosa. Así es de Armanda Miguel, pero ir a tener pelo se agradece. Así que suéltame mi chino. No, y la verdad, aquí nos damos cuenta que llegó temprano para ser el chino, porque pues sí hay mucho trabajo, hermana, con ese pelazo. Y ahora vamos a la siguiente. Vero, esta escena es tu reto. Decide con quién quieres interactuar en esta ocasión. Es su reto, Turren. Con el reto. Con quien quieres interactuar, de tus compañeras. Lucero dando su tanda de cachetadas con Mariana. Mariana, tú eres la cacheteada. Claro, yo me parezco a Lucerito. No, es que Vero es Lucero y tú eres la cacheteada, hermana. ¿Y quién soy? La cacheteada. ¿Por qué estás cacheteada? Vamos a ver quién eres. Hay material, ¿eh? Vero, nada más vas a decir. Como soy actriz del método, le va a doler. Ah, yo soy la cacheteada. Claro. Entonces, siguiente reto, porque nada más no nos están dando. Mariana, esta escena es para ti, no necesitas a alguien, solamente tienes que imitar a Gaby Spanik, sintiendo el foa desde su interior. Vea. Así nada más tienes que sacar el colaje y así. ¡El trono! Vuelvan a hacer, vuelvan a hacer, vuelvan a hacer, vuelvan a hacer. Salió Lolito. Y ahora, importante. ¿No se vio? Pero sigue volando. ¡Ay, a ver qué fue! Otra vez, otra vez, otra vez. ¡Ahora sí salió! Ahora, importante, para tener el conocimiento de cómo interpretó Mariana en esta escena, Mariana, diles a la gente, ¿quién es Gaby Spanik? Es una señora violenta, peligrosa, irreverente y que no se debe controlar su ira. Ajá, no, yo no puedo decir lo que me acaban de decir. No, no, no. No se puede, no se puede. ¿A quién le debe dinero? No, no se puede, no se puede. Después, vamos a ver el momento, mira, tú vas a hacer con Ani, Marta, esta escena, tú eres Teresa, Ani, tú eres la suegra y va a haber un enfrentamiento porque Teresa se defiende de la suegra y la pone en su lugar, mira. Como Shakira que no se defiende. Fuerte, está fuerte, se le levantó la mano a alguien mayor. Y ahora en que agarra trisota también. Sí, pero a ella también la cacheteó primero. Por eso, pero Diosito castiga a la gente que le levanta la manita a alguien mayor. Se le va a sacar la mano, sí, entonces, por favor, la escena, el personaje, recuerda, tú eres la que comienza, Ani, recuerda, ella, Costolina, se metió con tu hijo, te quiere bajar al hijo, bueno, no, le quiere quitar el dinero a tu hijo, le quiere quitar el dinero. Ya estoy, tú no eres nadie, tú no eres nadie, tú no eres nadie, tú no eres nadie para estar conmigo. Tres, la cámara en ellas, tres, dos, uno, diálogo. Tú empiezas. No, tú, Marta. Tú no eres nadie para estar con... No, tú me necesitas a mí. Espérate, estoy entrando en mi papel, Marta. Ok, una. Tres, dos, uno, venga, córrela. Tú no eres nadie para estar con mi hijo. Eso es. Ay, qué manota, le pegó bien lejos. Para que sepas que tienes que estar lejos de él. Venga, Marta. Teresa, cada vez que te veo se me pone el corazón. No soy yo, otra vez. Y tú, Blanca, no eres nadie para decirme lo que tengo que hacer. ¿Oíste? Eso, eso, eso. Me gusta, me gusta. Es más, las veo muy metidas en personaje. Que se sigan, se sigan. Creo, creo, creo que lo pueden... No, es que el premio va a ser este. ¿Cuál? La que actuara mejor tenía derecho. Ajá. La oportunidad de interpretar esta escena que es icónica en redes sociales. La amo, la amo, la amo. Esta escena ha dado la vuelta al mundo, ha sido comentada a nivel internacional. Es su oportunidad de volverse virales, hermanas. Sí, sí, sí. Entonces, el reto es hacer la escena de la maldita peluquera. ¡Ay, es una joya! Es parado de manos. Tenemos el sillón. Se me va a romper el estilo. ¡Maldita peluquera! Marta, 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 tú eres la que dice maldita peluquera, porque tú vas a dar flashazos y te levantas de pierna. No, porque se me... Por eso, ella se tiene que levantar de pierna. No, yo no me quiero levantar de pierna. Ah, tú eres la... No te voy a tener. Se me van a ver los huesos. Tú eres la rubia que dice maldita peluquera. Ella es la maldita peluquera. Ella es la maldita peluquera y tú eres la que tiene que hacer el split y todo. Entonces, en tres, dos, uno, entra en el personaje. ¡Maldita peluquera! ¡Maldita peluquera! ¿Qué te pasa? Se me rompió el estilo. Se está encuerando. ¡No, no, wey! Pero no me alcanzó. Espérate. ¡Ya, maldita peluquera! ¡Qué asco! ¡Maldita peluquera! Ahora al sillón, al sillón. Termina en el sillón. Esto va a estar ridículo. No, nada. No estás haciendo... Nadie está haciendo el ridículo. ¿Qué? ¿Estás haciendo el ridículo? Esto fue por la cuestión... Esto es televisión de primera. La BBC qué es. Nadie se lastimó.